Dread Maray, esta reconocida banda de reggae, llegó a nuestra ciudad de la Mena de Movistar bajo una nueva edición del Movistar Free Music. Actuaron en la Avenida Presidente Perón con el fondo de nuestro Cerro San Javier. Fue un recital al que asistió un numeroso público. Nosotros estuvimos allí y queremos compartir con ustedes todo lo que se vivió esa tarde. Te he dejado atrás de mí, te he llevado la ilusión, de que un día no fueras solamente el amor, o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la luna y el ritmo, que despertamos a ver, pero más que el amor. No, 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 y ya no nos queríamos, no, 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 y como dice, bien fuerte. Y ahora estás, que un día no puedes ser amor, o para mí. Que queda para ti, y con toda la ilusión, y que un día no fueras solamente es para mí. Muchas gracias por la invitación, ¿cómo estás Julio? Bien, muy bien, por suerte, gracias por venir, gracias por acompañarnos Nos encontramos en esta nueva edición del Movistar Free Music acá en Tucumán Así que muy contentos de la mano de Dred Maray y de Mariano Castro ¿Por qué eligieron Yerba Buena para hacer este festival tan grande? El año pasado arrancamos, no sé si recuerdan, en el Monumental que trajimos a los cafres con una mecánica distinta a la que se está planteando ahora El año pasado nuestra comunidad Movistar, nuestros clientes, tenían diferentes mecánicas para acceder y bueno, este año se decidió hacer un formato distinto apuntado no solamente a la comunidad Movistar, sino a todo el público de Tucumán Yerba Buena, ¿por qué? Quisimos que estén los imponentes paisajes, los imponentes cerros atrás de nuestros escenarios ¿Cómo empezó este festival de Free Music de la mano de esta empresa tan importante como es Movistar? La empresa tiene muchísimos años, ¿no? Hablando a través de la música, hablando con sus clientes y su gente a través de la música Ha esponsoreado los principales shows, te diría, desde la última década Ha estado apoyando a los Rolling Stones cuando han venido a la Argentina, YouTube, Coldplay Pero bueno, a partir del 2011, en marzo del 2011 Esta idea de crecer, este desafío que plantea siempre esta marca en la que trabajamos Siempre el desafío permanente y los grandes objetivos Y bueno, fue así como se decidió armar un ciclo propio, el Movistar Free Music Exclusivo y gratuito para nuestros clientes Como una propuesta diferenciadora, como único recital exclusivo y gratuito para los clientes en el mercado Así que bueno, empezamos Y acá estábamos humildes, pero creciendo, que es lo más importante Empezamos en marzo del 2011 Ya hemos tenido más de 20 ediciones Y han pasado más de 30 artistas por el ciclo Así que bueno, para contar algunos Si repasamos juntos, me parece que es ¿Qué es lo que hace grande al ciclo, no? Los artistas y el público acompañándonos Tuvo Fito Páez el año pasado en el Planetario En el 2012 Tocuiriacuriaki, que se juntaron después de 10 años de no tocar juntos Recibimos a Café Tacuba De la mano de Gustavo Santolalla Así que la verdad que me pongo a pensar Y no sé cuál me gustó más Han sido todos episodios realmente muy lindos Ya están sobre la mesa El destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas Pues puedes suceder hoy La verdad que va, volverá Esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar Buscar en chacha el amor Ya están sobre la mesa El destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas Pues puedes suceder hoy A lo que va, volverá Esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar Esta es la cuarta vez Creo que vimos en la cara con el Omar Y siempre nos tratamos muy bien Y no tuvimos nunca la suerte de venir a tocar gatos A la gente Así que eso es lo que más me gusta De poder hacer una morida así Nosotros accedemos siempre a los shows gratuitos Porque tenemos muchos shows al año Y la gente viene y paga sin problemas los shows Así que para nosotros es eso Es como devolverle un poco todo lo que nos da Y por eso nos gusta tocar mucho gratis Así que estamos muy contentos Tenemos mucha expectativa Porque ya te digo Es la parte de que venimos Y nunca tocamos gratis Así que creemos que va a haber mucha gente Y estamos muy ansiosos de eso Ya me siento como un pez en el agua Por ahí arriba del escenario Ya no tengo por ahí una vergüenza O una sensación de timidez Antes de subirme O con miedo que algo se haga mal Pero yo creo que Que toda esa comunidad viene de que tenés una responsabilidad grande Entonces es como que estás Todo tipo muy ansioso y pensando Que todo se haga bien Que no falle nada No equivocarme Y obviamente de tanto hacerlo Nosotros desde que arrancamos con Andrés Maray Ya antes estuve como 8 años Teniendo los mensajeros Y todavía estoy teniendo este Y está ordenando Y también toparse todos fines de semana Pero obviamente del árbol Se ve siempre la copa del árbol Y la raíz es así La verdad que no se ven Entonces pasa eso Que lo conté de Maray Hacemos entre 80 y 100 y pico De yo uso al año Desde que arrancamos No es que después del viernes No empezamos a tocar ese momento Siempre tocamos de esta manera Entonces cuando ya lo haces tanto Es como que la situación No te da No te ganas a la situación Y eso está bueno Lo que pasa arriba del escenario Y eso es lo que me da cuenta Me encanta saber que subo Y que yo estoy controlado De lo que está pasando Eso fue un aprendizaje Porque la verdad que Es algo entonces Pero bueno Hoy lo puedo ir así Que de lo nuestro Nada quedó Es el ayer Y un recuerdo Que llevaré Clavado en mí Hasta el día de hoy Antes de irnos a nuestra primera pausa Quiero agradecerle a este importante local Que me viste Hoy tengo puesta una camisa de gaza Con detalles en dorado Y una calcita negra Mis accesorios son del mismo local Y esto lo pueden encontrar En la planta baja del shopping de Yerabuena Además quiero agradecerle a Omar Parjal Por prepararnos este hermoso living Para grabar nuestro programa Y además quiero aprovechar para contarles Que el diseño de Yerabuena Está todo al 40% de descuento Así que yo que ustedes aprovecho Para venir a llevarme Eso que siempre quise Y si ustedes se perdieron Algún programa O quieren revivirlo No dejen de consultar A través de nuestra página en Facebook O nuestro canal en Youtube Nos encuentran como Yerabuena de hoy No se muevan de ahí Porque enseguida volvemos con mucho más